cuánto tiempo se tarda en enamorarse o cuánto tiempo te lleva enamorarte de alguien será un año dos meses tres meses seis meses o quizás 10 días pues te digo que apenas necesitas de 96 minutos para enamorarte algunos estudios dicen que apenas necesitas 90 minutos de charla para enamorarte ya sabes si después de un año no te dice que está enamorado o enamorada está mintiendo y tú qué piensas de esto estás de acuerdo que solamente se necesita 96 minutos para enamorarse házmelo saber si tú concuerdas con este dato